¿A este túnel que está en el sótano? ¿A este túnel? A este túnel me refiero. Nunca lo había visto. Esta mujer sabe más de lo que nos está contando. Quiero que la devuelvas inmediatamente con el Ministerio Público. Roxana Rodiles Gallardo. Le estoy dictando 60 días de prisión preventiva, sin derecho a fiar. ¡Policía Federal, nadie se mueva! Si coopera con nosotros, nadie será lastimado. ¡Abajo! 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 ¡Quírate abajo! ¿Quién autorizó el cargamento? ¡El que vaya! ¡Él fue! ¡Cúbreme! ¡Lágate! ¡Lágate! ¡Fuera, fuera, fuera! Olivia, ¿ves a un hombre corriendo entre las cajas? Sí, lo estoy viendo y está armado. ¿Puedes dar su ubicación? Está, no sé, a unos 30 metros delante de ti. ¿Hay alguna puerta cerca de él? Al fondo a tu derecha. Capitán, si logra cruzar el pasillo se te va, ¿eh? Copiado. ¡Alto! Capitán. Capitán. ¿Qué pasó? Tengo que matar al jefe de aduanas ¿Era él o yo? ¿Cómo le fue este mente? Señor, matamos a tres, pero perdimos a uno Lo siento Daniel Muchas felicidades Muy bien para hacer tu primer operativo Necesito que lleven la camioneta a la parte de atrás Rápido Sí, capitán Teniente Señor Un honor haber trabajado con usted El honor fue mío, señor Y el mérito es todo suyo Solamente le encargo, por favor, estas armas, que las resguarde muy bien Así será, señor Que se repita Señor Llegó a la federal y decomisó las armas Armando murió Tratando de escapar Ese que lo había matado La gente de profesor siempre deja doble marca Y tal vez por ahora no sabemos quién estuvo a cargo de esto Pero el cártel Mil Cumbres tiene una debilidad Son demasiadas divisiones y subdivisiones Así que la persona que haya contratado al aduanero ese Seguramente le vale Que aquí don Armando Esté muerto por haber salido corriendo, ¿verdad? Entonces, don Armando Mirenme bien Tiene de dos opciones Uno O le sacamos la información hasta que deje de respirar O dos Si usted quiere Podemos llegar a un buen acuerdo Piénselo ¿No te da vergüenza lo que estás haciendo, cabrón? ¿Metiendo armas a México, a tu país? ¿Para qué? ¿Para que nos terminemos matando entre nosotros? ¿Eso es lo que quieres? ¿Qué quieres? Pues entonces esto es lo que vamos a hacer Te voy a sacar bien despacito Los dos ojos Y después Te voy a mandar a la celda con los violadores Para que te coman vivo Oh, Dios No No Entonces habla Habla, cabrón No sé nada No sé nada Se lo juro Está bueno, pues Agárrenlo Por cada arma que metiste a este país Te voy a sacar un diente No Hasta que me digas el nombre que yo quiero escuchar No, por Dios No Abre la boquita No, no Abre la boquita No, por Dios No ¿Ya recordaste? O sigo sacando más dientes Está bien Se lo voy a decir ¿Cuál es su procurador? Dame su nombre Su procurador Me amo cabrales Clarisa ¿Te puedo preguntar algo? Sí, vas La puma La que me enseñaste ¿Por qué es así? Es hija Del anciano Y él es el patriarca De las pandillas de los Maras Ahora está preso en San Salvador Yo creo que por eso Ella está tatuada como está tatuada En el comedor Escuché que algunas hablaban De una tal Dulcita Otra que se nos va ¿Y cómo murió? De la manera más salvaje Todos queríamos a la Dulcita Pero el Guillotina más ¿Y ese quién es? Es La madre de todos los desastres El jefe de la sección Parados y Guangos ¿Y Guillotina es igual de poderoso Que Zoraida? Digamos que cada quien Tiene su reino Pero sí te digo una cosa Cuando el Guillotina se enteró De quien había matado a Dulcita Mandó cortarle los huevos Ya deja de preguntar eso ¿No? Mejor cállate Pues creo que es momento De sacar de la cara